¿Qué es la ley de la Corte Suprema? En el año 2018 se habló de avanzar con una ley en el sentido de lo que yo propongo y ahí entonces a los 15 días sacaron un fallo dejando sin efecto las cautelarias haciendo pagar a lo de 2017 en adelante. Ahora lo que yo presento es algo que viene discutido desde hace 80, 90 años en la Argentina si somos todos iguales ante la ley o no. Hoy el Presidente de la Nación y su Ministro pagan ganancias, los legisladores pagamos ganancias y los únicos que no pagan ganancias son los jueces y los funcionarios del Poder Judicial. Eso se tiene que terminar, eso no es independencia del Poder Judicial, eso es un privilegio inaceptable que de ninguna manera yo comparto. El año pasado presenté un proyecto de ley y ahora afortunadamente tuve el acompañamiento de nuestro bloque y hoy ya es dictamen. También ese artículo modificando inciso A y C del artículo 82 de ganancias ya está incluido en el dictamen y va al recinto, ustedes escucharon, como diputados de nuestro bloque y de bloques opositores que apoyaron la idea, inclusive muchos aplaudieron. Así que vamos a ir al recinto con la convicción de que seamos todos iguales ante la ley y todos paguemos impuestos a las ganancias. Si pagan trabajadores que ganan 330 mil pesos en adelante, ¿por qué un juez que gana un millón, un millón y medio, dos millones, pretende no pagar? Es decir que su iniciativa va más allá en el sentido de que tendría efectos retroactivos. A ver, corríjame si me equivoco. No, no tiene efectos retroactivos. Lo que se dispone es ahora una ley de que paguen. Ahora, si querés, vamos a la historia de los últimos 80, 90 años, ¿por qué no pagaron? ¿O por qué hoy pagan algunos y otros no? ¿O por qué en un tribunal de tres uno paga y dos no pagan? O sea, independientemente de cuándo hayan entrado, a eso me refiero, no a partir del 2017. Pero por supuesto, la Constitución se refiere al Presidente de la Nación y su ministro, y los haberes, se refiere al legislador y sus haberes, y a los jueces y sus haberes. O sea, que acá no hay una discriminación en contra de los jueces porque tengan que pagar los impuestos. Cualquier argentino tiene que pagar. O sea, que por qué un juez no debiera hacerlo, máxime, en una situación de privilegio como tienen, con los altos niveles salariales, son al nivel salarial más alto que existe la Argentina. ¿Y a quién les afectaría? A todos los que no pagan, y todos los que están, igual ante la ley, si el mínimo no imponible se llevó 330 mil pesos, cualquiera que gane más de 330 mil pesos tendrá que pagar como cualquier hijo de vecino, como paga un camionero, como paga un docente, como paga un periodista, como paga cualquier trabajador de cualquier sector de la vida de la Argentina. Van a ser jueces y parte en el caso de la sanción de esta ley. ¿Quiénes? Los jueces, van a ser jueces y parte. Lo que tienen que hacer es pagar, no tienen que juzgar nada. Pero van a... ¿A algunos les preocupa defender a los jueces o cómo los jueces se van a defender? No hablo de los diputados. No necesitan los jueces que lo defienda nadie. No hablo de los diputados. Por eso se defienden solo, en la década del 30, la misma Corte Suprema que convalidó el golpe militar del 30 contra la democracia, se excluyeron. Y después, en 1996, se volvieron a excluir. Y los que están ahora, tienen que pagar, porque es muy fácil decir que pagan los que entraron a la parrilla de tal fecha en adelante. ¿Y qué? ¿Un juez de la Corte Suprema que hoy gana 2 millones de pesos? ¿No va a pagar? ¿Cuál es el justificativo que tenemos ante la sociedad? ¿Y cómo recibe eso la sociedad? ¿Y cómo recibe eso la sociedad en caso de que los jueces sigan sin... ¿Por qué sigan sin pagar? Yo quiero que empiecen a pagar. O sea, ustedes están pensando en cómo va a fracasar lo que nosotros estamos impulsando. Y yo lo que estoy convencido es que lo vamos a aprobar. Yo lo presenté a nivel personal. Hoy está en el dictamen. Va a salir en el recinto. Va a ser aprobado en el Senado. Lo va a promulgar el presidente. Y los jueces van a tener que aceptar que la sociedad está evolucionando. Y como antes no pagaban, ahora van a tener que pagar. Diputado, volviendo al presupuesto. El artículo número 12, que tiene que ver con algunas exportaciones. Podemos decir que va a estar en discusión en lo particular. Y va a recibir quizá alguna modificación dentro del recinto. Que es un tema que le preocupaba bastante a la oposición. No sé. La oposición planteó un montón de temas. Nosotros firmamos el dictamen. Mañana va a estar a disposición de todos. Y bueno, ellos hoy nos han firmado el despacho hasta ahora. Y iremos a discutir hasta el martes. Diputado, de alguna manera se puede llegar a decir que el Estado, el Fisco, va a tener y va a contar recursos en el caso que los jueces paguen ganancias. Porque tienen una caja jubilatoria bastante deficitaria que le pagamos todos los argentinos. Y ellos parece ser que no se han enterado. Bueno, la exención de impuestos a la garancia y a la justicia nos cuesta a los argentinos 238 mil millones de pesos. Sostener un privilegio para los jueces y los que están en el Poder Judicial y ganan más de 330 mil pesos, nos cuesta eso. Y eso se va a terminar. Así que hay muchos mejores destinos para invertir ese dinero en el presupuesto y no darle un beneficio a los que más ganan.